Importante anuncio de la Tupac Amaru. Teniendo en cuenta el estado de situación en el que se encuentra la Central de Trabajadores Argentina, resolvemos unánimemente renunciar a nuestras filiaciones, a dicha central, así como también a todo cargo en el que pudiésemos resultados electos. Desde la organización de la Tupac Amaru nos ha costado tomar esta decisión, una decisión que para nosotros nos significó algo muy fuerte, es decir que nos vamos desde la casa de nuestra madre, nos estamos yendo a la casa de nuestra madre. Lamentablemente hoy no nos bancamos, disculpenme con mi expresión, no nos bancamos que estemos peleando como perro y gato. Nos vamos muy angustiados, nos sentimos que en política hemos fracasado, sentimos que hemos fracasado porque no logramos la unidad de los dos sectores. ¿Ha hablado o vienes hablar con alguien del Gobierno Nacional? No, no hablé con nadie del Gobierno Nacional, pero yo vuelvo a reafirmar, vuelvo a reafirmar quien habla es quien harita. Desde el corazón decimos que tenemos que los argentinos aprender a hacer política desde el corazón, no desde la vice. Recién hablaba del fracaso por no haber podido lograr la unidad. ¿Por qué creen que se llegó a esto? Creo que algunos priorizaron ser ellos mismos y no priorizaron a los compañeros de la CTA. Nosotros nos vamos muy dolidos, nos vamos muy... muy tristes nos vamos de la central. Nos vamos muy tristes porque fuimos uno de los que fundamos la central. Y nos duele en el alma que no se haya puesto la barba al remojo y decir que... ¿Qué es esto? Tengo bronca, tengo bronca. Bueno, a ver, Milagros, contanos un poco por qué esta bronca, por qué una especie de desilusión también que tenés porque se ve eso en lo que decís. ¿Por qué pasa esto y por qué tomaste esta decisión? Porque lamentablemente dentro de la CTA no se hizo un análisis fuerte. Uno cuando se pone a ver qué cantidad de compañeros votaron en las elecciones, uno como dirigente se tiene que sentir fracasado. Porque te imaginas que en la central hay un millón cuatrocientos y algo de afiliados. Y entre las cinco listas nos votaron más del 15%. Entonces creo que lo que estamos en la cabeza, lo que por ahí nos sentimos dirigentes, tenemos que hacer un paso al costado. Y la Tupac Amaro analizó muy fuerte esto de lo que venía pasando, ¿no? Nosotros no vamos a criticar a los compañeros que están en la cabeza, pero sentimos que la Tupac Amaro ya cumplió un ciclo dentro de la CTA y que nos teníamos que retirar. A ver, Milagro, para aclararle un poco a la gente que por ahí no está del todo al tanto, hubo unas elecciones en la Central de Trabajadores Argentinos donde se presentaron básicamente dos listas, la de Michelli y la de Hugo Yasky. No, no, no. Hubieron más listas. Las dos listas son las que han resaltado. Exactamente. Son dos listas que han resaltado a nivel nacional. Pero después estaban las listas de los compañeros del pueblo obrero y otra lista más, ¿no? Pero, a ver, si uno se pone a analizar, nosotros de la Tupac, más que de la Tupac, nosotros venimos teniendo ejemplos, claros ejemplos de los hermanos del pueblo originario. De que ellos son los que siempre nos encaminan y nos dicen los abuelos, de que yo soy tú y tú eres yo. El problema del otro es el problema mío. Y el problema mío es el problema del otro. Y teníamos que llegar a entender que dentro de la Central, cuando comenzamos a construir la Central, fuimos con muchas ilusiones y con mucha esperanza. No solo Quintiabla, sino miles y miles de compañeros. Y creo que todos tenemos que pensar en esos miles y miles de compañeros. Por supuesto que cada uno saca, cada dirigente saca la resolución con quién quiere estar políticamente. Pero yo creo que acá, yo creo que la Central teníamos que haber dejado a un lado la pelea nacional-política y comenzar a pensar en la autonomía verdadera de la Central. Y lamentablemente sentimos que no fue así. Pero bueno. Milagro, ¿en qué medida el tema fue cómo pararse frente al kirchnerismo? ¿En qué medida esta posibilidad de que el gobierno hiciera cosas que muchos desde la postura de la Central, desde la CTA habían reclamado durante mucho tiempo, hizo que un sector se sintiera identificado con muchas de las políticas de gobierno, mientras que otro consideró que esto era una simulación y llevó a un enfrentamiento que evidentemente no pudieron sintetizar dentro de la Central. A ver, cuando nosotros hablábamos de la autonomía, decíamos de que la CTA no tenía que ser ni kirchnerista ni antikirchnerista, que tenía que tener su autonomía propia. Más allá de que muchos seamos amigos del kirchnerista, yo en varios lugares dije soy kirchnerista. Pero ahora, en mi casa es mi casa, ¿sí? Y donde teníamos que discutir, los compañeros de todos los sindicatos, cuál era el futuro de la Central. Hoy la Central pasó a ser el que es kirchnerista, se pasó a dividir en dos partes, lo que son kirchneristas y los antikirchneristas. Y nosotros no queremos eso para la Central. No queremos eso para la Central. El sueño nuestro fue otro. Ahora, en chico, nosotros nos hemos convertido en la organización Barrio Tupacamar. De ver la necesidad del otro y que nos interesaba ver las banderas políticas. Qué color tenían las banderas. Había que resolver los problemas de los compañeros porque hoy, la desesperación que hay en la Argentina, ¿sí? Hoy uno se pone a ver y... Hay sectores donde nadie le dice nada al monopolio. Hay sectores donde no le dicen nada al campo. Hay sectores donde salen del país y dicen que la Argentina está todo mal. Pero son los mismos que hoy en la Argentina. Yo particularmente... Este es un pensamiento mío, ¿no? De la Tupac, de Milagros Sala. Yo no me banco que Estolvisa esté opinando de la CTA. No me banco que la sociedad rural esté opinando de la CTA. No me banco. Porque ellos fueron protagonistas en la década del 70, del 60, de la época del 76, donde destruyeron el país. ¿Sí? Ahora, Milagros, ¿cuál sería el problema de que la CTA tenga una definición política por ser kirchnerista o antikirchnerista? Digamos, si en general las organizaciones, tanto organizaciones sociales como organizaciones gremiales, tienen una postura política clara, digamos. Perdón, me expresé mal, me expresé mal. Lo que sucede es que a veces con el pretexto de si soy kirchnerista o no soy kirchnerista, dejaron a un lado la militancia. Me expresé mal, pido disculpas. Con el solo hecho de querer quedarse con la central. Por ejemplo, en Jujuy nosotros sacamos un 40%. ¿Sí? Las dos listas nos apoyaron a Milagros Salas. Sin embargo, a la tupaga de Jujuy no le interesan los cargos. No nos interesan los cargos. Hacemos un costado a los cargos. Nosotros renunciamos a los cargos. Priorizamos la militancia, priorizamos las necesidades del otro. A los cargos los hacemos un costado. Y creo que ahí nuestra organización está demostrando que a los cargos no nos interesan. Nos interesan los otros. ¿Sandra? Sí, bueno. Nosotros estuvimos la semana pasada haciendo una serie de informes sobre los progres. Sobre posiciones que se polarizan y que de repente hacen irreconciliable la convivencia o el trabajo conjunto entre gente que hasta hace pocos años o hasta hace poco tiempo trabajó juntas, luchó juntas, tenía empatía, escribía libros juntas. Nos estuvimos ocupando de Anguita y Caparrós. ¿Te acordás? En esos informes. Creo que esa lectura, ese debate, traspasa toda la sociedad argentina, todos los sectores. Y también algo de esto sucedió en la CTA que no se pudo sustraer a esa polarización. Y, bueno, yo no conozco demasiado por dentro lo que ha estado pasando, pero a simple vista no se han tratado como compañeros ni se están tratando como compañeros. Más bien es otro el trato que surge. Y está muy empatado y muy lleno de cuestiones que la verdad no parecen tener que ver con la democracia sindical. Fíjate que los dos análisis, tanto el de Sandra o el de Nora, tenían la misma orientación de análisis, con distintos conceptos. Yo me quedé pensando que contra el liberalismo, el neoliberalismo, la ferocidad de la administración de los 90, esa posibilidad de la CTA de luchar contra ese neoliberalismo los unía. Lo que me parece paradojal, es una palabra a lo mejor muy común, a lo mejor diría lo que me parece exótico, te diría, es que dos partidos, perdón, dos sectores progresistas que estaban unificados en un momento dado, se separan como si uno fuera de derecha y el otro de izquierda. A mí eso me parece que eso fue capital para la división. Y voy a decir claro, dejaron al kirchnerismo como de derecha y ellos se quedaron con la idea de que son la izquierda. Y esto es lo que está ocurriendo también en muchas partes de la sociedad, en el periodismo, esta idea de que si no sos crítico, sos un alcahuete. Es una idea que hay que desmontar, porque no ayuda a los gobiernos populares, los vacía desde lugares que eran simpáticos. No quiero hablar más, porque los que saben son ellos, pero esta es mi opinión. No, pero está clarísimo. Pedro, ¿estás más o menos al tanto de la situación de CTA? Imagino que sí, inquietud periodística básica. Sí, pero me agarro de lo que dice Orlando para ir a lo latinoamericano, que es lo que yo más trabajo también, porque esto que él plantea está en toda América Latina, donde están estos gobiernos que yo insisto, tan difíciles de definir, justamente porque se cayó el muro, porque no es mala influencia la revolución cubana. Porque hay muchos elementos extremadamente confusos que hacen compleja la posición de sectores progresistas que pueden estar de uno u otro lado. Bueno, el caso de Yoconda respecto de Nicaragua, no puedo dejar de recomendar... Le iba a preguntar exactamente sobre eso. Bueno, no puedo dejar de recomendar los libros de Yoconda Belli. La verdad es importantísimo la obra de ella, extraordinaria. Y ella justamente fue y es parte de un proceso que muestra estas complejidades. Una revolución como la sandinista, que entrega el poder porque las pierde. Hay un retorno con características muy diferentes. Un sector progresista está dentro del gobierno, un sector progresista está afuera. Y esto lo podés encontrar en varias de las experiencias latinoamericanas. Lo podés encontrar en Brasil también. Un sector está con el PT, un sector está en la oposición. Es más complejo. A ver, Yoconda. Es sumamente complejo. Y además, yo no entiendo cómo se va a resolver. Porque realmente tiene que ver con la partidización. O sea, cuando la partidización se convierte en el fiel de la balanza. Si sos del partido o no sos del partido. Que es un poco lo que estaba hablando, Milagro. Que realmente en Nicaragua, por ejemplo, la pertenencia al frente sandinista se ha convertido en la vara de medir si sos de izquierda, si sos buena persona, si querés el bien de la patria o no. Entonces todo el que está fuera de aquí es un poquito lo que decía Fidel Castro. Una vez lo dijo, ¿no? Fuera contra la revolución, nada. Y esa actitud de no aceptar que pueda haber una oposición constructiva. Entonces inmediatamente la oposición se vuelve destructiva. Porque se pone a la defensiva. Y entonces se agudizan los problemas sociales. Y de repente te estás enfrentando realmente sin que haya una diferencia de opinión tan grande. Exactamente. Te estás enfrentando como enemigo. Es una paradoja extraña de Latinoamérica, ¿no? Bueno, pero Yoconda está hablando de una oposición constructiva. Que es el anhelo de todos los argentinos, ¿o no? Claro que no es el caso, no es el caso de la mayoría de los países. Así es fácil. Ustedes porque son muy críticos. Ustedes porque son muy críticos de la oposición. Nos vamos al corte y ya volvemos, dale. ¡Gracias!